El tiroteo se dio en la carretera federal. A la altura del poblado La Cuesta, en lugar quedaron tres vehículos pesados incendiados y un muerto, al parecer de los agresores, reportan fuentes extraoficiales. Personal militar realiza operativos para capturar al resto de los delincuentes que escaparon. El tiroteo se dio en la carretera federal.